...que tiene a lo mejor una necesidad de... El secretario de Educación Estatal, Raimundo Martínez Carvajal, señaló que ante el poco interés que han mostrado la mayoría de los padres de familia en las pruebas enlace que realizan sus hijos, que estudian la primaria en el Estado, ya se implementan una serie de medidas para superar los resultados alcanzados en la prueba aplicada el año pasado 2011, donde el Estado de México se ubicó entre las 16 entidades del país con peores resultados educativos. El funcionario señaló que la dependencia busca que los alumnos, maestros y demás involucrados conozcan a fondo las implicaciones de los resultados y se comprometan a trabajar para mejorarlos. Comenzamos con los maestros que van a ser los formadores de formadores, es decir, los 350 especialistas, digamos, que van a formar cada uno a 50, estos serán los formadores ya que irán a los centros educativos. Según los resultados de la prueba enlace 2011, pese a reportar algunos logros, la entidad sigue colocándose por debajo de la media nacional, concretamente en matemáticas, examen que se aplica a alumnos de tercero a sexto de primaria. En 2006, solo el 14.4% de los estudiantes se colocó en un nivel de bueno a excelente. Para 2011, la cifra subió a 31.8%, un avance del 17.5%, que aunque parece mucho, aún se encuentra por debajo de la media nacional, que fue del 19.4%. Estamos ahorita todavía en la parte de la formación de maestros que van a enseñar en clase a los jóvenes. El funcionario estatal señaló que no hay un esquema para darle continuidad a los logros de la enseñanza educativa, según los resultados de la prueba, ya que el aprovechamiento se mide generacionalmente sin un seguimiento anual. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa